Úrsula acaba de declarar la muerte a la Unión Europea. Insiste en plegarse a la política belicista de Washington otros cinco años, y con ello acaba de sentenciar el futuro del bloque comunitario. Con su inquebrantable promesa de fortalecer a Europa, lo único que ha logrado es desmantelar lo que alguna vez fue una de las economías más poderosas del mundo. Siguiendo el guión dictado por Joe Biden, von der Leyen ha puesto a Europa en una carrera hacia la autodestrucción. La funcionaria sustituirá por completo la inversión social por gastos militares interminables, todo para alimentar un conflicto que solo beneficia a su aliado trasatlántico. La otrora orgullosa y pujante Europa ha colapsado por completo. Y el tren que alguna vez impulsó a la región hacia la prosperidad ahora se desploma en la cuesta de la decadencia. ¿Cinismo o simple incompetencia? Los analistas no pueden decidir, pero el resultado está claro. Europa está condenada y von der Leyen es su verdugo. Los detalles a continuación. Europa se ha dado otro tiro en el pie. Un nuevo periodo de von der Leyen al frente de las instituciones comunitarias no logrará revertir la debacle de los últimos dos años y medio. De hecho, la jefa del bloque ha hecho anuncios que apuntan a que los problemas se exacerbarán. ¿Será este el fin de la Unión Europea? Desde su llegada a la Comisión Europea en 2019, Ursula von der Leyen dejó clara su visión de una Europa que compitiera ferozmente en el escenario global, pero al mismo tiempo advertía sobre la necesidad de consolidar la defensa y la industria dentro del bloque. Hoy, cinco años después, su promesa ha cristalizado en una realidad que pocos esperaban, aunque no en los términos más favorables. Bruselas, bajo su liderazgo, ha abandonado cualquier intención de reforzar las políticas sociales para volcarse a una carrera armamentista y a una alineación cada vez más estrecha con la Casa Blanca. Los anuncios recientes confirman lo que ya se temía. La Unión Europea no va a volver a priorizar el bienestar de sus ciudadanos. En su lugar, la maquinaria bélica se acelera para enfrentar la eterna cruzada contra Rusia y contener el ascenso de China. El escenario actual de Europa no puede entenderse sin poner en el centro las decisiones geopolíticas que Washington ha tomado en los últimos años y que Bruselas, con von der Leyen, como su líder más entusiasta, ha seguido al pie de la letra. Ante la competencia global que representan China y Rusia, Joe Biden encontró en Europa el terreno perfecto para proyectar su estrategia. La expansión de la OTAN hacia el este, el apoyo militar irrestricto a Ucrania y el cerco diplomático y económico a Moscú han sido los pilares de la política occidental desde 2022. Lo que pocos esperaban era el enorme coste que esta política tendría sobre el propio continente europeo. Mientras la inflación sigue alcanzando niveles récord y la desindustrialización avanza en las principales economías del bloque, los expertos se preguntan si realmente es von der Leyen la que lidera Europa o si más bien la agenda de Washington ha sido impuesta sin resistencia alguna. Como explica un analista en el diario español 20 minutos, Borrell, Britton y Vestager, que en su momento representaron voces críticas y moderadas, han sido retirados del nuevo ejecutivo comunitario. Esto deja a von der Leyen con una comisión más personalista, libre de obstáculos para continuar su alineación con la Casa Blanca y la OTAN. Esta falta de oposición interna ha permitido que el viraje geopolítico de Bruselas, hacia una postura más beligerante, no encuentre mayor resistencia en las instituciones comunitarias, pero los efectos de este alineamiento con Washington no tardaron en sentirse. Desde 2022, Europa ha visto cómo sus principales motores industriales, como Alemania, Francia y los Países Bajos, se han enfrentado a crisis energéticas sin precedentes. La decisión de cortar con los hidrocarburos rusos, una de las primeras movidas de la comisión en respuesta al conflicto en Ucrania, provocó un aumento en los costos de producción, el cierre de fábricas y una dependencia mayor de suministros energéticos más caros y poco fiables. Este punto fue crucial para muchos analistas que, ahora, catalogan las políticas de von der Leyen como un suicidio industrial en pleno desarrollo. El gas ruso, antaño el recurso que garantizaba la estabilidad energética europea, fue reemplazado por suministros de gas natural licuado provenientes principalmente de Texas y Luisiana, a precios significativamente más altos. Aunque von der Leyen prometió que Europa se diversificaría y que la transición energética traería nuevas oportunidades. La realidad ha sido muy distinta. La industria alemana, que durante décadas había sido la locomotora económica del continente, ha sufrido las consecuencias más graves, con empresas reduciendo operaciones o cerrando por completo. El impacto se ha extendido también al sector manufacturero en Francia, España e Italia, erosionando el poderío industrial europeo y aumentando el desempleo en algunas de las regiones más vulnerables. Así, a medida que los costos energéticos y la inflación golpeaban a las economías locales, los líderes comunitarios encabezados por von der Leyen insistían en que el sacrificio era necesario para detener el avance de Rusia y defender los valores democráticos. Sin embargo, cada vez más voces en el continente, tanto en la esfera política como en la académica, comienzan a cuestionar si este sacrificio está siendo aprovechado únicamente por los socios transatlánticos mientras Europa paga la factura. Lo cierto es que las sanciones impuestas a Moscú, promovidas insistentemente desde Washington, han tenido un impacto mucho más severo en los países europeos que en la propia Rusia. El Kremlin ha sabido sortear las restricciones comerciales, redirigiendo sus exportaciones de petróleo y gas hacia Asia, donde China e India se han convertido en los nuevos socios estratégicos de Moscú. Mientras tanto, Europa ha visto cómo el coste de la vida aumenta vertiginosamente, afectando a millones de ciudadanos y dejando poco margen de maniobra para políticas de alivio social. En palabras de la propia von der Leyen, Europa se enfrenta ahora a un momento decisivo, donde su fortaleza dependerá de su capacidad para resistir y contrarrestar las amenazas externas. Sin embargo, lo que para muchos observadores es evidente, es que la verdadera amenaza no proviene de Moscú o Pekín, sino de las decisiones que Bruselas ha tomado en su afán de seguir la hoja de ruta trazada en Washington. La inversión en defensa, anunciada por von der Leyen como una de las prioridades para su próximo mandato, ha eclipsado cualquier posibilidad de recuperación social o económica a corto plazo. La campaña antirrusa ha monopolizado los presupuestos europeos, dejando atrás los compromisos de inversión en educación, salud, infraestructura y políticas sociales. En lugar de priorizar la recuperación tras la pandemia, von der Leyen ha redoblado esfuerzos en aumentar el gasto militar, justificado bajo el pretexto de garantizar la seguridad en un mundo cada vez más inestable. El suministro constante de armas a Ucrania, además del apoyo financiero para la reconstrucción del país devastado por la guerra, ha drenado recursos que podrían haber sido destinados a mejorar las condiciones de vida de los propios ciudadanos europeos. A este respecto, los informes financieros del propio Parlamento Europeo muestran que los presupuestos de defensa en los países del bloque se han disparado, mientras que las inversiones sociales han caído en picada. Lo que antes eran programas robustos para promover la cohesión y el bienestar en el continente, hoy se han convertido en meros vestigios. Y los ha reemplazado. Una política que parece más interesada en fortalecer la maquinaria militar que en atender las necesidades de su población. La disonancia entre la retórica de defender los valores europeos y la realidad económica que atraviesan los ciudadanos del bloque es cada vez más notoria, alimentando el descontento y las tensiones internas. Con la Comisión Europea dispuesta a seguir subordinada a los intereses de la OTAN y a la agenda geopolítica de la Casa Blanca, queda poco espacio para revertir esta tendencia. Y mientras von der Leyen avanza en su segundo mandato con un equipo más leal que nunca, la posibilidad de un cambio de dirección en las políticas comunitarias parece cada vez más remota. Los analistas insisten. El futuro de Europa bajo la dirección de von der Leyen parece cada vez más incierto. La promesa de convertir a la Unión Europea en una potencia global se enfrenta a la dura realidad de una región que ha sido debilitada por sus propias decisiones. La desindustrialización, el aumento del coste de vida y la dependencia de aliados externos han dejado al continente en una posición frágil. Mientras tanto, las tensiones internas crecen, con algunos países miembros expresando su descontento por el rumbo que ha tomado el bloque. El fin de la Unión Europea, tal como la conocemos, puede no ser inmediato, pero los signos de decadencia son cada vez más evidentes. Si las políticas actuales continúan sin una revisión profunda, el bloque corre el riesgo de fracturarse irreversiblemente. Von der Leyen puede haber logrado consolidar su poder dentro de la comisión, pero el precio que Europa está pagando por su liderazgo es cada vez más alto. Los próximos años serán decisivos para determinar si el continente puede encontrar un camino que lo lleve de regreso a la estabilidad y el bienestar, o si, por el contrario, continuará su marcha hacia el ocaso. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.